Aquí está el vino. Un rioja como Dios manda. ¡Qué rico! Para celebrarlo. ¿Se ayuda? Tú eres el novio de Lola. Otra vez. ¿Ah, sí? Es que le tendría a otro, pero era más bajito y no le gustaba. Sí, pero cuando yo crezca y me haga mayor, la dejará y se vendrá conmigo, ¿verdad, Pedro? Por supuesto, le fijo. Huele bien. ¿Qué hay de cena? ¿Plato francés? ¿Vichisuis? Bueno, chicos, chicos, vamos, un poquito de atención. Vamos. Quiero proponer un brindis por nuestra familia en el extranjero. Gracias por venir. Vale. Para eso estamos. Lo importante es que la operación salga bien y te recuperes del todo, Román. Bueno, venga, ánimo, ánimo. Niño, cantanos una canción de esas en francés, que me ha dicho tu madre que cantas muy bien. Bueno, hago lo que puedo. Ay, sí, sí, canta esa tan bonita que es en inglés, en español y en francés. No, es que me da un poco de vergüenza. Anda ya, venga. Que cante, 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 que cante. Vale, vale, va. Está bien. Ay, cada vez que vengo a España, veo cosas más bonitas. Ay, sí. Y, pues, nada, que estoy muy contento de haber venido. Y que, bueno, que quería dedicarle una canción a Silvia. Ay, qué bonito. Pero por mí no te molestes, ¿eh? Sí, mujer, que se moleste, que se moleste. Está en el bote. Sí, mujer, que se moleste. Y de bien fúal, de desirar su cuerpo. ¿Canta bien? Canta muy bien. Pero escucha, mamá, a ver si cuando acabe la cena y todos estemos un poco más relajados, buscamos un ratito para ti y para mí, que es que no puedo más, Lola. Pedro, es que le he prometido a Puri que le va a ayudar a recoger todas las cosas. ¿Pero qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Para qué vas a recoger? Vamos a ver. Quiero barrio. Vuelve a olvidar, regresa, por favor. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.